Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK y hoy os traigo un poquitito más de Brawl, ese formato que salió hace unos días en Magic Arena y que sinceramente me ha enamorado, sinceramente yo pensaba que era un formato casual, que no estaba hecho para mí me gustan más los formatos competitivos, pero lo estuve probando, al principio me costó pudisteis ver un vídeo la semana pasada, el primero que grabé, el primero que jugaba que fue un poquito desastre porque elegí unos mazos que no estaban muy bien pensados además el vídeo, debido a que tuvo justo ese día problemas de rendimiento Magic Arena problemas de estabilidad de servidores y tal, justo ese vídeo tenía golpes de lag vamos, tenía lagueo y tal, no se veía bien, me dio una rabia porque lo vi ya una vez subido una vez publicado el vídeo, vi que tenía algo de lag y ya dije, no voy a borrar el vídeo ya lo he visto mucha gente, ya me habían llegado los comentarios de que no se veía bien del todo y dije, pues así se queda, que le vamos a hacer, no todos los vídeos son perfectos, que le voy a hacer bueno, el caso es que al final no tenía ya muchas esperanzas, pero me lo estoy pasando genial hay infinidad de mazos distintos, bueno, tantos como comandantes y como comandantes pueden ser cualquier criatura legendaria o Planeswalker, realmente hay una variedad bastante grande es cierto, es cierto que hay algún mazo que está por encima del resto sobre todo los que pueden poner Planeswalkers de coste 3 en juego por ejemplo, tenemos la Simic de Oko el Oko está rotísimo, deberían prohibirlo pero ojo con la Icet de Bastagos Reales que le pasa algo parecido que la puedes jugar, puedes jugar esos Bastagos Reales en el tercer turno y también es bastante duro, lo que pasa es que Oko, al ser verde lo puedes jugar incluso de segundo turno con el Herbibro Arbóreo o con el Ganso la Gansa Dorada para ser más correcto se puede jugar de segundo turno incluso el Oko y si sales tú es imposible de ganar tienen que prohibir Oko 100% los Bastagos Reales se pueden dejar porque hasta el tercer turno no pueden entrar, dado que su identidad de color es rojo-azul y no hay aceleradores de mana en rojo y azul actualmente en estándar, bueno, ni los suele haber pero vamos, no los hay así que bueno, hoy os traigo una cosa un poquito más original porque ya que jugamos Brawl es para pasarlo bien es para divertirnos la mayoría de la gente, al menos en este evento no está jugando Oko o Bastagos Reales de Comandante y la gente está jugando un poco lo que le apetece para divertirse y pasar el rato diréis, oye, ¿y el evento no se había acabado ya? ¿hace tiempo? ¿el evento acabó hace unos días? sí, estos dos vídeos los he dejado grabados los he dejado grabados porque esta semana no sé si ya os lo comenté por ahí en algún vídeo voy a estar de vacaciones y bueno, no quería dejaros sin contenido así que el fin de semana anterior esta mano está bastante bien, ¿verdad? como tenemos verde tenemos dos negros tenemos blanco nos falta el azul, ¿vale? y el rojo pero está bien, es una mano que de oro nos podemos quedar tenemos aquí... tenemos tiempo, quiero decir por cierto, el oponente juega un Planeswalker juega un Comandante, mejor dicho que no había visto todavía nunca, ni una sola vez o sea que estamos enfrentándonos a un mazo Selestia, verde-blanco vamos a buscar mana azul es lo más importante así que estos bastavos reales azul-rojos no nos valen porque no podemos jugarlos y como digo ¿qué hace este Planeswalker infrecuente? de la grada de la chispa no se ha jugado nunca, han construido dice cada criatura que controlas asigna una cantidad de daño de combate igual a su resistencia ¡ah! interesante interesante y con menos 3 ganas vidas igual a la resistencia entre las criaturas que controlas a la mayor resistencia que no lo he dicho mira el mana azul ¡qué suerte! no podemos hacer nada con la mano que tenemos creo que voy a jugar Tierra Gira y ya está claro justo le ha salido la salida divina yo creo que de su mazo le ha salido súper bestia porque hacer mana ganso mana teyo ahora juega la Huatli ¡buah! le sale súper bruto nos pega de fira ahora fira ahora que nos pega ahora tenemos que darnos mucha prisa si queremos sobrevivir a esto y de hecho de hecho con los estragos de Angrath no podemos hacerle sacrificar el Planeswalker que más nos moleste bueno más tokens 0-3 no puede poner uff si jugamos el mana azul enderezado la verdad es que aquí podemos matarle con esto los tokens porque tienen coste 0 ¿no? y esto destruye criatura de coste menor o igual al número de cartas en su cementerio aunque quizás lo más inteligente sería buscar Tierra ¿verdad? y quizás hasta ponerla en juego enderezada no nos vale venga va pasamos turno que me estoy aquí como lo cierto Braul no es nada complicado de jugar porque tienes tantas opciones en cada turno sobre todo en estos mazos por ejemplo Pentacolor de Mimicet o el suyo mismo como tienes una cara extra digamos entre comillas si no ataca con los 3 me sorprende no he atacado con ninguno ah que tienen defensor mira una cosa que no me había fijado pensaba que eran 0-3 sin más y ahora los miro y veo que es que tienen defensor así que lo que he dicho era tontería solamente nos pegaba de 2 o sea que Tello entonces no es tan bueno él tiene antimaleficio que no se me olvide es lo que hace Tello vale tierra pues tierra girada ya tenemos rojo y azul por cierto muy importante así que podemos jugar el Mimicet creo el siguiente turno ahora sí que sí con esta tierra sobre todo vamos a quedarnos esa tierra es muy buena para este mazo tenemos algunos costes un poquito complicados y Mimicet va a sembrar aquí el terror en las mesas vamos a ver bueno tenemos que elegir una de las dos supongo que lo más inteligente es el barrio temporal ¿verdad? barremos la mesa y nos subimos en lugar de la maga guardia en elite vale con Mimicet te puedes buscar de las 10 del top de tu biblioteca una de cada gremio entonces tenemos dos del gremio azorio elijo una de las dos voy a cogerme el barrio temporal y nos subimos de nuevo el Mimicet de la mano vale pone token de comida nos tenemos que descartar de la cantidad de cartas que tenemos bueno mira esta no es muy buena contra él no es muy buena porque Tello imposibilita que le hagamos su objetivo bueno por lo que estaba diciendo el formato Brawl está guay yo me lo estoy pasando genial es una pena que lo hayan limitado únicamente a los miércoles los miércoles va a haber una cola específica para jugar digamos Brawl pero podéis seguir jugándolo de modo amistoso con vuestros amigos en desafío directo vale decido girarnos el este en desafío directo se puede jugar o sencillamente en la cola de jugar amistosa si jugáis un mazo Brawl automáticamente es Brawl vamos a matar todo ¿no? ¿por qué? pues porque podemos nos subimos el Mimicet y lo podremos jugar otra vez por coste 5 el siguiente turno a la mano decide conceder realmente aquí estábamos obteniendo muchísima ventaja de cartas contra la que el rival pues quizás seguramente no iba a poder hacer nada ¿no? subimos el Mimicet a la mano lo podríamos volver a jugar por coste 5 desde la mano ya sabéis que si te lo matan o te lo exigen o bueno si vuelve a la zona de mando y lo quieres volver a jugar desde ahí hay que pagar dos adicionales ¿no? entonces por eso hay ocasiones en las que te conviene que tu comandante vaya a la mano vaya al cementerio etcétera etcétera mira ahora jugamos contra otro coste 5 que es Nicol Bolas como podéis ver lo que estaba comentando todo el mundo podría estar jugando Oco y ganar todas las partidas o o bastagos reales o cosas por el estilo abusivas pero no la gente está jugando for fun está jugando para divertirse y se nota ya tenemos una mano bastante bastante buena no tenemos Oco de segundo turno pero si lo tenemos de tercer turno que es muy absurdo también igualmente vale aquí tenemos que pagar dos vidas jugamos Trudia del Paraíso aquí otra cosa como empiezas con 25 vidas se nota bastante que las Shocklands duelen menos mira aquí esto no ha estado nada mal mira no vamos a tener que pagar vidas en este turno hacemos un Oco a lo mejor el oponente concede os lo digo me han concedido un montón de partidas simplemente cuando haces Oco te conceden sobre todo cuando es el comandante si es el comandante hay gente que concede incluso sin empezar la partida porque es muy absurdo supongo que convertir esto en un 3-3 y atacar no es mala idea tampoco vale esto cuesta doble negro así que si jugamos esta tierra enderezada pagar dos vidas y pasamos turno si el oponente juega alguna criatura a final de turno se la podemos destruir y buscarnos una tierra básica además así que creo que lo óptimo es haber pagado estas dos vidas quizás de forma innecesaria pero como digo se nota tener 25 vidas en lugar de 20 tienes un poco más de colchón de vidas y las Shocklands ya digo te afectan un poquito menos de hecho podemos hacer incluso hasta dos hechidos podemos hacer extraer la chispa y desde el tirano al tener ese ese doble mana negro vale no me esperaba eso la verdad por cierto siguiente turno le falta un mana negro para poder jugar el Nicol Bolas vale no sé si lo tendrá en mano pero acaba de buscarse tierra con con internos expansivos tenemos todos los colores si la verdad es que si no me digas que tienes un counter tiene un counter a la zona de mando y lo jugaremos luego pagando 7 nos ha me ha pillado por sorpresa la verdad no me esperaba que tuviese un counter ahora en el siguiente turno ojo nos la lía porque él puede jugar Nicol Bolas y empieza a obtener nos puede destruir Oco con ese Nicol Bolas aunque no creo porque se quedaría con un solo contador y se lo mataríamos a la vuelta con nuestro token de comida bueno ya no es un token de comida ya me entendéis si lo hace si la verdad es que es muy abusivo esto claro vamos a matarlo jugamos tierra girada porque no podemos hacer nada más y pasamos turno y a ver si el oponente decide jugar alguna criatura para que nosotros podamos aprovecharnos de ello vale juega tierra decide pasar turno así que podemos volver a jugar nuestro Nimbised y esperemos que esta vez no lo contraré este aunque todo apunta a que nos lo va a contrarrestar voy a jugar voy a atacar primero tendrá otro counter ¿qué creéis? él tiene 6 de mana si se gira para jugar el Nicol Bolas podemos matárselo con el trofeo de la asesina por ejemplo y a continuación jugar nuestro Nimbised pero vamos para adelante ahora un Ionizar es lo que os digo no quería quedarme esperando no quería ser ahí en plan cobarde y convertir una partida super larga innecesariamente mira interesante espuela toque mortal anti maleficio atacamos y si acepta el intercambio que no lo creo mira si bloquea vale pues intercambiamos jugamos tierra ahora no sé por qué él no ha querido jugar el Nicol Bolas lo podría haber jugado el turno anterior lo malo del trofeo de la asesina es que le damos una tierra por lo tanto facilitamos que él pueda volver a jugar ese Nicol Bolas y me se queda enderezado sin jugar esto habría sido tontería pues nosotros no podemos jugar el Nimbised en esta misma pero creo que aunque lo volvemos a jugar el turno que viene va a tener otra vez un counter está dando un poco un poco de asquito sumazo pasamos turno tiene tres cartas en mano y alguna parece que es un counter sabemos que puede jugar esto por siete tiene ya ocho tierras de hecho está contándolas también y no lo juega o sea está está telegrafiándonos que tiene un counter ya se le acabarán los counters si robamos tierra otra vez podemos volver a jugarlo que absurdo a lo mejor ahora sí que se anima a jugar su Nicol Bolas ahora sí que se ha animado perfecto sacrificaremos la ficha de comida ¿no? sí el permanente que vamos a exiliar es el token de comida si robamos tierra hacemos Nimbised si no robamos tierra pues trofeo del asesino a su Nicol Bolas que podrá volver a jugar el siguiente turno porque vuelve a tener mana suficiente para ello pues no hemos robado tierra tenemos que matar eso sí o sí y pasamos turno el aro digamos que tiene que enfrentarse a que nosotros tenemos un montón de mana entre el druida de la incubación y todas las tierras que tenemos él sí que tiene también un montón de tierras esta es una lucha bastante absurda no hemos conseguido meter el Nimbised en mesa ni una sola vez podemos subirnoslo a la mano pero no me fío vamos a dejarlo matar vamos a dejarlo morir quiero decir porque si él tiene algún tipo de criatura y me gasto el removal lo voy a lamentar ahora sí que tenemos un problema tenemos que robar tierra a ver si conseguimos jugar un Nimbised no hemos robado tierra a ver si con el optar ahí está la tierra a ver 3 y 2 5 y 2 7 y 3 10 esto cuesta 11 necesitamos una tierra sí o sí me puedo arriesgar a ver si me voy a arriesgar me voy a arriesgar profundizando a ver si encontramos alguna respuesta bueno más mana estos son 2 de mana así que incluso si ahora activan ni colboras nada vamos a descartarnos los brotes de la muerte si no tiene criaturas y si vuelve a tener un counter pues habremos jugado 4 veces nuestro Nimbised y habrá sido contraestado 4 veces buscándose entre 7 cartas seguro que encuentro un counter qué asco de partida lo siento porque no me gusta que las partidas sean tan largas y tan pesadas sobre todo sin interacción porque el oponente se ha limitado a no hacer nada y solamente contrastar todo creo que es la primera vez que lo veo usar para hacer sacrificar un artefacto le quedan 5 tierras enderezadas tenemos que robar tierra ya no nos sirve esa puede estar bien nos puede dar un poquito aunque la contraeste vamos a robar un montón de cartas tenemos estamos obligados a exiliar permanente así que nuestra crisis va a ser de 9 de manada o sea va a ser 7-7 o no 6-6 ahora qué duro qué duro qué duro porque no nos ha dejado jugar nada Juan cierto tontes bueno estas bajas de la guerra pueden ser divertidas bueno juego tierra girada si activa la habilidad de robar del nicolboras y nos hace exiliar un permanente a lo mejor hasta lo exiliamos pero a partir de aquí es muy difícil que remontemos porque él puede volver a jugar al nicolboras tiene mana de sobra y nosotros ya no es posible que nunca más podamos jugar este límite que cuesta 11 matamos 9 a ver si nos mata la crisis no esto contraesta cualquier hechizo y cartas en cementerio tiene 11 o sea con esto podemos contrastar cualquier cosa y con esto podemos destruir cualquier cosa creo que me voy a arriesgar y me voy a quitar una tierra y qué tierra me voy a quitar venga esa misma vale tenemos doble negro y doble verde por cierto cuidado con las tierras doble negro doble verde sí vale entonces la idea es destruir planeswalker tierra y criatura los 3 que hay la tierra de las que tiene obviamente la mejor es esta que le permite hacer adivinar todos los turnos y nos llega para el counter vale él no ha tenido counter esta vez porque nos ha hecho un montón de counters le cuesta 11 igual que a nosotros y tiene 3 y 5 8 y 5 13 o sea que el siguiente turno puede volver a jugar este Nicole bolas o sea que esto que estamos haciendo spam para hoy hambre para mañana como se suele decir esta ira esta partida creo que la tenemos perdida el oponente de hecho no ha jugado ni una sola criatura ¿no? ah sí sí que ha jugado una la gente de la tradición a ver si vamos a quitarnos el golpe de justicia que no lo mata todo había una vez vamos a ver que sale tierra sigansa creo que vamos a coger la tierra adivinamos Clarín no parece muy bueno ahora mismo contra él así que para abajo y pasamos turno y tenemos 5 y 4 9 estamos a dos tierras de poder jugar este nemicet sinceramente esta partida es imposible de ganar es imposible bueno vamos a hacer una partida más vamos a hacer una partida más porque porque me lo he pasado bastante bien pero me gustaría que nuestro oponente interactuase un poquito más ahora veréis como nos toca un mazo de oko y no podemos hacer nada ¿no? la primera partida ha estado muy bien esta segunda ha sido un toma iraka interesante al final a ver obviamente Brawl depende un poquito también de la suerte pero como he comentado mira otra vez otro Nicol Bolas es el mismo jugador no me he fijado no es fácil de jugar Brawl tienes muchas opciones cada turno y de hecho es como si jugases con 8 cartas si lo pensáis es como si robases 8 porque tienes 7 más el comandante o sea tienes más opciones que en una partida normal de Magic vamos a ir con tierra girada esta tierra sale girada siempre uff y con todo me voy a quedar esta tierra ¿vale? para aprovechar el rampeo para aprovechar la espiral de crecimiento el obsequio del paraíso vamos a pagar dos vidas ahora pasamos turno esperemos que no me eche un contra la espiral de crecimiento nada no va a poder ponemos tierra girada en juego vale la verdad es que nos hemos rampeado bastante dos manás de un color cualquiera tiene que ser de un color obligatoriamente ¿vale? así que no vamos a poder jugar ningún hechizo después de esto que pague como quiera el ahogar en el lago no me está convenciendo nada en este formato no van muchas cartas al cementerio esto puede ser doloroso esto no dirá robar ¿no? por cada par de color elige una carta vale pues vamos a ello tenemos manada de cinco colores distintos supongo azul vamos a ver azul negro verde blanco blanco supongo que sí o sea es que a ver si voy a meter la pata ¿no? con eso wow hemos robado cinco cartas la animación de límite es bestial una dos tres cuatro cinco cartas perfecto bestial el oponente a lo mejor está con cede nos tenemos que descartar creo sí y nos vamos a descartar viendo que él no lleva ahora mismo ninguna criatura probablemente los brotes de la muerte ahí nos tenemos que descartar de dos probablemente ahogar en el lago es que no le vamos a sacar partido a esa carta ya veis no hay cementerios no suelen ir muchas cartas al cementerio en este formato es por lo menos la sensación que me ha estado dando últimamente el juego vale lo vamos a mandar a la zona de mando y así lo podemos jugar luego por siete mira tiene un counter me imagino que este counter lo mostró antes y un jace vale este counter lo debí mostrar antes y no me fijé sencillamente no tenemos muy buena mano contra él la verdad sea dicha vamos a ver si encontramos respuestas vamos a descartarnos lo he hecho genial o sea acabo de activar es que es todas las partidas igual con todos los prince workers siempre hago lo mismo así que no me digáis nada en los comentarios por fin que ya me lo sé voy a quitar un barrio temporal he jugado de lujo como siempre suele ser habitual en mi y vamos a jugar una tierra girada y pasamos turno os acabo de regalar una carta lo sé podríamos haber hecho un más 2 más 0 ah no es obligatorio bueno entonces a lo mejor no tenemos más remedio que hacer este más 1 así pero ya digo jugada pésima ni me lo digáis ya sé que ya lo he visto después que había un arse es que hay que fijarse en tantas cosas le podríamos quitar este caño de los muertos destruir solida con la el trofeo de la asesina vamos a ver con el límite al final encima ganaremos la partida a pesar de la mala jugada de antes vale es cuando decimos si tenía el counter claro lo hemos visto antes el no dijiste por favor lo he comentado ya me he desubicado me tendría que descartar una carta para subirlo no me quiero descartar una carta solo para subirlo no vamos a ganar la partida por hacer el menos 8 es más mientras estén a sanar set no vamos a poder hacerlo bueno la buena noticia es que el siguiente turn no sirvamos tierra tendremos 9 y podremos volver a jugar el límite y a ver si esta vez le pillamos sin counters esto es incluso mejor voy a ir a por el golos ganaremos la partida vía golos y ya está metemos cañón de los muertos que me imagino que el mazo llevará un cañón de los muertos aquí está el cañón de los muertos y empezamos a poner tokens vale y de hecho vamos a jugar un tutorial de incubación y así tenemos más mal al siguiente turno y no activamos los vástagos reales porque se me ha olvidado porque tendría que haber hecho el más 1 del más 2 más 0 madre mía en cuanto al momento que he fallado lo de la narsé antes ya me he descolocado totalmente y ya he empezado a hacerlo todo mal vale él ha robado y se ha descartado un Gabriel le falta le falta el tercer man al negro para poder jugar ni col bolas por eso no lo está jugando vale nos mata el druid a la incubación pero nosotros ahora lo que sí que tenemos que hacer es empezar a matar le voy a dar más 2 más 0 al golos le vamos a matar sus vástagos reales que creo que son más peligrosos ahora mismo y veremos si no tiene counter si no tiene counter y conseguimos meter el límite en el mesa vale pues al final a pesar de esta narsé que ya digo me ha estado fastidiando antes que me he equivocado para no variar el oponente con CD vale bueno se ha quedado atascado de mana negro porque es lo que tiene ni col bolas que como cuesta triple negro a veces da problemas bueno pues a pesar de los fallos con la narsé jugué a lo de siempre luego se me ha ido la olla ya me he empezado a poner nervioso he dicho mira he fastidiado el vídeo al final después de más o menos sacar algo decente algo digno pero bueno en cualquier caso espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.